Así es, muchas gracias Alex, y yo voy a comenzar este segmento así, es el jefe de Jefe Neto Rojas. Porque a mí el periodista me quiere y si no mi amistad se la pierde, se la pierde. Venga papá, aquí me están diciendo Neto Rojas cuando tenga 75 años, ¿cuántos años tiene usted? El 13 de este mes cumplí 72 años. Bueno, yo me reflejo en usted, me parezco con usted, cuando usted tenga 70 años, así me voy a ver yo igual que usted. Primero Dios. Tablita, mire, tablita. Tablita Neto, a pesar de los sufrimientos. A ver, a ver, a ver, a ver, tablita, a ver Neto. Aquí no, aquí no, aquí no, aquí no estoy normal. Bueno, así que, vaya papá, cuatro operaciones. Vaya papá, ahí, así tranquilo, ahí, tranquilo ahí, 70 años tiene, 70 vueltas ha dado. 72 años. Cuando yo tenga 72 años me voy a ver igual que usted. Bendecido a Neto. Bendecido por Dios. Primeramente Dios. Solo por él hoy un abrazo, vaya. Eso. Neto Rojas, papá. Ahora, ahora necesito una fotografía. Vaya, vaya. Vaya, yo, fotografía. Vaya, Fri, tome la foto. Vaya, la foto. En medio. En medio, en medio, Neto, en medio. Apercollémoslo aquí, me venga para acá. Este es el pueblo, el pueblo, papá. Y la hija no está, la foto, la hija. Venga, hija, y no tome una foto. Ahí está, listo, excelente. Me resta hacerle una pregunta a todos. A todos. En general. ¿Cuál es el colmo de un piloto? ¿El colmo de un piloto? ¿El colmo de un piloto? ¿Pilotaje? Es una pregunta. ¿Cuál es el colmo de un piloto? No, yo me la sé. ¿Cuál es? ¿Cuál es el colmo? Yo les hago la pregunta. Ah, no, no me la sé. Nos agarró en curva ahí, nos agarró en curva. Nos agarró en mercados. ¿Cuál es? Por vencidos. Por vencidos. Sí. El colmo de un piloto es que la novia lo mande a volar. Que la novia lo mande a volar, papá. Puro a Santa Cruz de Jehová, papá. Lo veo con mucho gusto. Gracias. Tópele a los santacruzanos. Para mí es un placer. Un gustazo para nosotros también. Gracias. Y que no sea la primera ni la última. Hay que retornar. Hay que retornar. Muchísimas gracias. Y en San Pedro Sula, cualquier momento nos vemos. Bueno, nos vemos. Gracias. Allá nos vemos. Gracias. El colmo de un piloto es que la novia lo mande a volar, papá. Seguimos, Uriahira. Neto Rojas, locales, Neto. Vamos ahora a la calle del comercio, Neto Rojas. A la calle del comercio. Ingresamos acá a estas tiendas. Vamos a ver. Aquí ingresamos. Buenas, buenas. Permiso. Hola, ¿cómo está? ¿Qué hay de bueno por acá? Bien. Abremos. ¿Cuál es su nombre? Claudio Sánchez. Claudio, aprovechemos aquí en este momento las cámaras de HCH a promocionar lo que usted vende. Bueno, pues los momentos ahorita les tenemos lo que es el zapato escolar. Ajá. Miren, puede enfocar aquí. Precios, precios. La gente quiere saber precios. 170 es el mejor precio. Todos, todos. Va por precios. Vamos a ver. Mire, ven. ¿Este, por qué vale este? 170. ¿Este otro? 170. ¿Este? Lo mismo. Casi todo el mismo precio. Sí. También. ¿Este otro qué vale? 350. Ajá, que es un poco más. ¿Es de otro material? Sí, es más fino. Ah, ok. Es más fino. ¿Este es el más carito? Sí. ¿Cuánto vale este? 350. 350. 350. Ahora, ¿este calzado es hondureño? Este es el hondureño. De este taller es que les estaba hablando yo a ustedes. Ah, qué señor. Su esposo acaba de abrir el taller. ¿Y dónde está su esposo? Está acá, en frente al éxito. Ah, pues que tiene que venirse, Baneto. Véngase. Pero yo le voy a decir. Promociones. O sea que su esposo hace los zapatos y se los vende. Sí, yo los vendo. Ah, miren esto. Ellos, ¿no? Bueno, es que sí tiene que ser. A ver, ¿y este, por ejemplo, qué vale? Mire, este a precio de docena, él lo está dando a 120. O sea, para la gente que quiere vender por mayor. Este es para revendedoras, 120. Barato, ¿no? ¿Y cuánto le toca a la persona? ¿Cómo lo puede vender la persona que lo revende? ¿50 lempiras le puede vender? Pues ahí lo quiera ganar ella. O sea, anda en 170 aquí, dice. Sí, sí. Y lo vende de 120, 50 lempiras. ¿50 lempiras? Sí, por mayor, digamos así, de media docena en adelante. Ah, ok. Claro, ¿qué va a llegar a comprar al detalle? No, no, no. Al detalle no. ¿No sabemos de qué, señoría? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Estamos bien, estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Enfoquemos las sandalias. Claro, claro. La dama quiere mostrar sus cositas, Neto. Sí, claro. Mira, aquí está la MOVEC, precios de 140, de hombre, 170. Para la playa, ¿verdad? Ahorita lo de la playa no ha venido porque falta, ahorita estamos con lo que es el escolar. Pero ya con esto ya va metiendo agüita al mar, ¿verdad? Ahí vamos, ahí vamos. Ok, veo que tiene otro tipo de sandalias aquí. Sí, la MOVEC. Ajá. Esta, mire, esta la de meter también, mire. ¿Y esta qué vale? 2.30. 2.30. Este es lujo, ¿eh? ¿Cómo le llaman esto? Charol, ¿no? Charol. Este es el piquete, ¿verdad? El piquete. ¿Por este piquete vale cuánto? 2.30 al par. 2.30. Barata siempre, Neto. Eh, para el problema tenemos la gorrita también, lo que ya está saliendo la gorrita. Ey, mira, hay gorrita con bling, bling. La del niño, ¿cierto? Bling, bling. A ver. La de edad. Esto no es para la mujer, ¿verdad, Zulia? Sí. Son gorritas femeninas, ¿verdad? Sí. Mire. Vamos a ver. ¿Qué vale es la gorrita? Aquí, ahí. ¿Qué vale? 2.50. 2.50 vale, a gorrita. Mire qué bonita. Está bonita, Zulia. Sí. Ahí, ¿verdad? Ahí en todo el... Ajá. Tenemos lo que se entro. Esto. ¿Qué vale este medio? 2.50, amor. 2.50, ¿verdad? Sí, están bonitas. Y tenemos para caballeras. Bañada de oro, ¿verdad? Una cinta de oro. La caballera, sandalia de niña. Esta rosadita, rosadita, ¿qué vale? 2.30. 2.30. Bueno, ¿y qué tal las ventas? ¿Cómo ha estado este movimiento estos días después de Navidad? Queda aquí paleta, ¿verdad? ¿Cómo queda? Estamos jodidos, como es, por ahí vamos. Ya ahorita... Como dicen, estamos jodidos todos ustedes. Han bajado las ventas bastante. Han bajado bastante, han bajado. Véngase para acá. ¿Cuál es la época buena aquí en Santa Cruz de Yohua? ¿Qué las fechas? Bueno... Ayer fue día... ¿Cuándo fue el Día de la Mujer? ¿Qué tal estuvo el movimiento? Ayer fue... No, pues sí, se vendió, sí. Se vendió, se vendió la sandalia. Viene el Día de los Enamorados, Zulia Diera, el Día del Amor y la Amistad. ¿Y para el Día de los Enamorados no hay surtido ahorita? Sí, va a ver, va a ver. Vamos a traer flores, anillos, chocolates. Es que van por temporada, Vanito. Es que, mire, aquí en Santa Cruz estábamos por temporada. Por ejemplo, ahorita estamos con lo que es escolar. De ahí viene lo que es de la playa. Pero ya sacaron ganancia con lo escolar. Pues, mire, ganancia al final de año que se mira. Sí. Ganancia. ¿Ha crecido el comercio aquí en Santa Cruz? Siempre ha sido así, por temporadas. Aquí no es que... Luego viene el verano, ¿verdad? Para el verano viene la ropa de verano, los trajes de baño. Viene la chacleta, viene la sombrilla, los chorcitos, los trajes de baño. ¡Wow! Sí. ¿Va a estar bueno cuando vengan los trajes de baño, Neto? Salimos de aquí o para acá. Salimos, por acá, por este lado. Muchísimas gracias. Que ya me conocen, que se vengan para acá, que estoy ubicada. ¿Cómo se llama usted? Claudia Sánchez. ¿Qué es la tienda? Novedades, Claudia. Novedades, Claudia. Véngase para donde Claudita, que tiene de todo un poco. Novedades y joyería. Cristian, ahí se llama, ¿verdad? Claudia me dijo, pero... Claudia. La conocen a ella, creo. ¿A quién la conocen? Ok, Neto, para poner a la gente que conozca, porque como le hemos dicho, Santa Cruz de Yojoa es un sector turístico. Un sector turístico. Así que esa... Hay mucho turismo acá. Exacto. Aquí cerca tenemos la Represa del Cajón. La Represa del Cajón. El Zoológico Joya Grande. Está el hotel de ahí del Cajón, que hay mucho turista, viene ahí. Hay mucho balneario en los alrededores. Por aquí tenemos otra tienda, caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Entramos aquí, Zulín? No, estamos bien. Bien, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. ¿Viene de trabajar? Ahorita, sí. ¿De qué trabaja usted, caballero? Yo trabajo en el campo. ¿En el campo? ¿Qué es en el campo? Yo siembro frijoles, siembro maíz y de todo, ¿verdad? Un poco. Santa Cruzano, 100%. 100%. ¿Es su nombre? Feli Flores. Excelente, don Feli, es un placer. Zuli, mire, Zuli, una observación. Una observación de Víctor Carranza, que tiene lógica. Mire la vestimenta del campesino. Mire la vestimenta del campesino. Mire la bota. De los que trabaja la tierra, ¿verdad? Sí, de los que cultivamos el maíz, el frijol, el café, la caña y guineo, de todo un poco. Mire, usted siempre baja a esta hora del sector de Montaño. Siempre, siempre, siempre. Y me pregunto, ¿por qué tiene la bota cortada? Ah, porque es que así me siento cómodo. Mire, se siente cómodo. Le queda muy apretada, ma. Sí, me queda muy apretada. ¿Cuánto gana usted, semanal o cuánto gana usted? ¿Cuánto le paga? No. ¿Por tareas o cómo? No, nosotros aquí, como la situación está demasiado precaria, aquí el campesino lo que gana son 200 lempiras, 250 lempiras. ¿Diario? ¿Diario? Diario. ¿Es joven usted? Sí. Mire, 250 euros. ¿Le pagan por día a usted? Por día. Sí. O sea, por tarea. Por tarea. Por tarea, por tarea. Sí, sí, sí. Y bien macaneado. Bien macaneado, de las 6 de la mañana a las 4 de la tarde. Imagínese, Zule, imagínese, se puede imaginar, Zule, ¿cuántos años tiene usted, disculpe? Yo tengo 83 años. ¡Upa! Pero no parece, Neto, con todo respeto, él anda su ropa sucia, obviamente, porque viene de trabajar. Claro. ¿No le creería que tiene 82 años? No. ¿Jamás? 83. 83 años. ¿No creería que tenía unos 70? ¿Unos 65, 70? No, es que de repente nosotros tenemos alguna profesión, el cuerpo campesino, el cuerpo humilde, que como se llama, que como somos pobres, ¿verdad? Y sinceramente Dios dijo, yo siempre estaré ahí con los pobres. Mira, Zule, nada que ver, Zule, con los jóvenes de vidrio de ahora, ¿verdad? Sí. ¿Los jóvenes de vidrio de ahora? No, es que... No se meten al campo. Es que son, es que son más tusas, son más tusas que géneros humanos. ¿Trabajan cipotes, trabajan guirros ahí con usted en el campo? No, no. ¿No aguantan? No, es que no aguantan el sol. No aguantan, mire. Salen a la carrera. ¿Cuál es su nombre? Félix Flores. Don Félix Flores, me impresiona a mí el señor, mire, no estamos acostumbrados a ir a ir a la ciudad nosotros... A ver al campesino. A ver al campesino, y a mí me impresiona la observación de Víctor Carranza, tiene lógica y sentido, mire, la ropa de un campesino. Claro. De un hombre que trabaja en la tierra. Y es que aquí también, aparte del comercio y turismo, se da el cultivo de café. De café, de grano básico. ¿A cuánto le queda de aquí a usted el lugar donde trabaja la tierra? Dos kilómetros. ¿Y se va a pie, verdad? Sí, a pie. Nada de vender colectivo, ni taxi, VIP, ¿verdad? Nada, nada, nada. Por eso me digo. ¿Tú no conoces dos kilómetros? 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 Sí. ¿Y en este pollón? Todo el tiempo. ¿Ochenta y cuánto? Tres. ¿Tiene esposa, tiene hijos? Sí, tengo hijos. ¿Y está muy bien con ellos, mire? De repente sí, porque como ya nos acostumbramos a la vida del campo, pero quiero decirle que no es que el campesino no siente, ¿cómo se llama? ¿Priquerera? El campesino, bueno, vamos a hablar del municipio de Santa Cruz. El municipio de Santa Cruz tiene no menos de un 98% de personas que viven en extrema pobreza. Está en extrema pobreza. En extrema pobreza. ¿Está escuchando cómo nos está hablando? Está dando datos que ni doña Rebeca Santos del Banco Central de Honduras nos da. Escuchando, ¿verdad? Ni doña Rebeca Santos del Banco Central de Honduras. Las apariencias engañan. Las apariencias engañan, ¿verdad? Es que ¿sabe qué? Es que ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo. Mire, de repente, de repente nosotros a veces cuando nos dicen la verdad nos lo gustan. Pero en el tiempo del gobierno actual que estamos viviendo ahorita, el gobierno pasado dejó este país hecho un cadáver. Ahí está. Bueno. Hecho un cadáver. Lo dejó hundido en la miseria. Sí. Y ahora que tenemos un nuevo gobierno que supuestamente está trabajando por el cambio del país, estamos ahogados. ¿Cómo es una cena para usted? ¿Una cena del campesino come para terminar? No, la cena del campesino. ¿Qué come usted en la cena, perdón? La cena del campesino es arrocito y frijoles. ¿Y tortilla caliente? ¿Tortilla caliente con frijoles? ¿Qué eso? No, no. ¿No llega con frijoles? Nada, nada. ¿Frijolitos? ¿Y tortillitas? Frijolitos con arroz. ¿Y lleva almuerzo al campo? Y una tacita de café. Bueno, impresionante. Testimonios impresionantes. Muchísimas gracias, don Félix. Gracias, don Félix. Don Félix, mi respeto para usted. Igual. Por su edad, por lo que usted, por lo que ha sido, le tiro la alfombra roja. Igual. Sí, yo me siento muy agradecido porque, si yo creo que, si no me equivoco, los canales de HCH están cubriendo. Así es. ¡Claro! Estamos en vivo ahorita. Entonces, ¿cómo se llama? Somos unos líderes oyentes de HCH. Sí, son. Todos los días. No existen otros, los otros son historias. No, solo hay dos canales que nosotros los escuchamos. Así es, HCH y Radio Globo. Así es. Ya me vino. La radio no falta, Néstor. La radio no falta porque la izquierda ni para manejar es buena. Bueno, está bueno. Gracias, don Félix. Don Félix, mi respeto para usted. Gracias, don Félix. Gracias. Néstor Rojas, nos encarrilamos otra. A mí de esa tienda. ¿Entramos acá, Néstor? No hemos entrado aquí. No, aquí no. Venimos de donde Cristina. Vamos a ver aquí. Buenas, buenas, buenas. Bueno, aquí hay tela. Mire que una amplia. Aquí hay una tienda especialista en cortes, en todo, ¿verdad? Así es. A ver, cuénteme. Neto, voy a comprar un corte para hacerme un pantalón. ¿Sabe qué significa usted? Comprar un corte era para usted mandar a hacer su ropa, los pantalones. Un corte para pantalón, mi amor. Tráigalo. Vamos a ver. Neto, esto se ha perdido también. Se ha perdido, claro que sí. Mucha gente ya no quiere el pantalón para las prácticas, para ir a trabajar. Es que ahora como hay mucho agachón, Zully, tiene que ver todo eso. Exacto. Esa es... Ok, mire. Mire, ven. ¿Qué tal es esta? Ya le digo. El casimir. Me acuerdo que mi papá decía, hay que comprar un casimir armani y se llama esto. Armani. ¿Cómo venden esto? ¿Por yarda o cómo se vende? Por cuarto, por yarda, media yarda. ¿Y un pantalón? ¿Con cuánto hago un pantalón yo? Con yarda y media. ¿Depende de la estatura de la persona? ¿Esta qué vale? 145. 145 lempiras. ¿El qué? ¿En la yarda o qué? Sí, yarda. ¿Y para él se ocupan unas tres yardas? No, vamos. No. Muy poquillito, mire. Yarda y media. Yarda y media. ¿Y un pantalón para mí? Ah, sí, un pantalón para mí. O sea, que usted con menos de 300 lempiras más el pago de la costura. Sí. ¿Este es el casimir? No. No, este es armani. Armani. ¿Hay casimir o casi? No sé, casimir. Es que así era o no era, no. Sí, hay de esa tela, pero aún no se la tenemos. ¿Cuál es la tela que hay aquí? Está la tropical, la burbuja. ¿Burbuja? La escolar, mire, la tela escolar, me miren lo que se está vendiendo. ¿Y qué tal? ¿Se vende bastante el tipo así? Sí, se vende bastante. ¿Mira Azules? ¿Viene gente a comprar para hacerse un vestidito y todo eso? Sí, sí, viene bastante gente. ¿Mire que está sin pota? ¿La ve? Sí. Ah, mire, está sin pota. ¿La espabilada? ¿La espabilada? A ver, ¿y qué más? ¿Qué es lo que más te compran aquí? A ver, contame. Compran útiles, mochilas. Ah, al otro lado. Al otro lado se las tenemos allá. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Vamos al otro lado, Neto Rojas? Vamos al otro lado, Zuli. Aquí están. Los útiles escolares, papá, miren. Útiles escolares. Buenas, buenas, caballeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están las ventas ahorita? Ahorita sí, más o menos, regular. Empiezan todavía los escolares, ve usted que tengo. ¿Están bien surtidos ustedes ahorita? Surtiditos, mire, y tengo allá en bodega por sí. O sea, la idea es que repunten las ventas ahorita, ¿verdad? Súten las ventas ahí. Y los precios llegaron más caros a Santa Cruz. ¿O más baratos? Eh, no, como nosotros compramos... ¿Por mayores? Por mayor, entonces damos más barato que cualquier otra tienda. ¿Qué vale el cuaderno único aquí? Dependiendo si quiere. Corto. ¿Todavía es lo único, Pazuli? ¿En la escuela? Sí, sí, creo que sí. 68. ¿Y cuál otro? ¿El escolar de una materia, por ejemplo? El 25 para arriba. ¿Y cómo se llama este negocio? Distribuidor Universal. Distribuidor Universal. ¿Cuántos años aquí en Santa Cruz? Más o menos unos 40 años de trabajo. ¿Negocios antiguos y locales y de capital local? Sí, claro. Negocios de mucha historia aquí, ¿verdad? ¿Cuántos empleos da usted aquí en este negocio? Mire, una se me escondieron porque... ¿Vieron la cámara de HCH? Y les tienen miedo. ¿Unos 10 empleos? ¿Unos 10? Unos 12. ¿12 empleados? ¿12 empleados? ¿Netos son, como le digo, capital local? Capital local. ¿Y que aquí está? ¿A comprar útiles? ¿Semanalmente tiene que tener el pistillo para pagarles, va? Semanalmente hay que organizar la planilla para hacer el pago. Bueno, mucho gusto. Bueno, mucho gusto. Que esté bien. Ernesto Rojas, Zulma. Zulia. Zulia, Zulia. Y Pablito Chavarri. Ahí anda, ahí anda, ahí anda. ¿Estás cuidándome? Gracias, gracias. Mire, mire, Neto Rojas, como el comercio local, Neto. Zulia. Este es comercio. Fíjese que me llama la atención que hay mucho comercio local. Aquí nos miro. Zulia, en esta tarde aquí en Mercado, volvamos a los Mercados, hemos descubierto muchas cosas, Zulia. Muchas cosas. Y como le digo, el mercado a veces no solo es el pedacito, es todo el comercio informal que hay aquí también, Neto. ¿Aquí? Vamos acá. Mire, lo que digo, unos tienen un uniforme del azul tradicional. Y en otros el turquesa. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas, buenas. Comprando. Miren, Neto, están comprando ellos. Mire, anda comprando. Hola, ¿cómo está? ¿Qué compra? Andamos comprando un uniforme. Un uniforme, ya, ¿verdad? Sí, hombre. ¿Para ellos? Para él. ¿Qué le costaron? Solamente para él. Solo para él. Solo uno, ¿verdad? ¿Cuánto? Disculpe que voy a ser indiscreto con usted, pero vale la pena preguntarle. Con mucho respeto voy a ser indiscreto. Indiscreto, perdón. ¿Cuánto gastó? Bueno, pues ahorita hemos gastado, ¿más o menos? Más o menos unos 700 lempiras. 700 lempiras. ¿Y le lleva calcetas, camis... Ah, por los momentos... ¿Qué le lleva, qué le lleva a ver? Le lleva la cuallera banjuce. Mire. Le lleva un par de calcetas. Le lleva un centro. Tenis también. Y le lleva un pantalón. El pantalón. Un pantalón, no. Los tenis no van incluidos en ese peso. Y con eso, amigo, ¿con eso hace el año o el semestre? ¿Cómo con ese... Semestre. ¿Le vuelve a comprar después? Tengo que volverle a comprar. ¿Le compra solo un uniforme? Generalmente a veces compran dos, ¿verdad? Sí. ¿Dos? ¿Dos uniformes? Sí, dos. ¿Dos jueguitos, Néstor? Dos jueguitos. Porque así va variando el niño. Sí. ¿Sí? ¿En qué edad está? Va a cuarto grado. ¿Cuarto? ¿Solamente? Solo él. Solo él. ¿A quién Santa Cruz vive? Aquí en Santa Cruz vivimos. La Cantalero. La Cantalero, ¿ah? ¿Cómo está Chele? La Cantalero López. ¿Mucho gusto, Chele? Tira una pinta así como europeo. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Qué equipo sos? Olimpia. ¿Qué equipo sos? Olimpia. ¿Nos vemos con los Roland? Cheque. Olimpia es. Nos vemos. Cheque. No, está bueno, ¿ah? Muchas gracias, Diego. ¿A usted le veo cara de Olimpia? Ah, cheque. Ya nos seguimos hablando todos. Y en el Madrid, va. Ah, cheque. Zuri. Este es en Barcelona, ya. Somos Barça. Somos Barça. Sí. Sufridos, pero ahí somos. Seguimos. Estimada, le pregunto, ¿cómo ahorita está el movimiento con el tema de los uniformes? ¿Se está vendiendo mucho ahorita? Pues es una venta regular, porque todavía los padres están esperando de que hagan lo que son la apertura de lo que es la matrícula. En varios lugares todavía no se ha dado la matrícula y como ahorita está en un dilema ahí en cuanto a la controversia de los colores, hay zonas de que sí ya se está manejando el azul turquesa, que es el color de la bandera, y hay zonas que todavía no, o sea, no lo van a cambiar. Siempre va a ser el azul marino. No hay presupuesto para a veces para comprar otro. Y de repente, pues en eso un llamado, ¿verdad? Porque de repente hay muchos padres que se prepararon el año pasado con el uniforme azul marino. Y de repente y ahorita tiraron el comunicado en algunas escuelas que se va a usar el turquesa. Yo creo neto que eso no debería ser impedimento para que un niño llegue a la escuela. Deberían dejarlo recibir las clases. Llegue con turquesa o llegue con el azul anterior que se tenía, el marino. Yo creo que eso sería bueno que el ministro de Educación... Hay mucha duda todo aquí. Hay mucha duda azul y lo hemos comprobado con muchos padres de familia, dueños de negocios aquí, que están confundidos con el color del uniforme que van a utilizar los niños a partir del primero de febrero. Me imagino que los docentes no quieren tener unos, como dicen, motos así, unos de un color y otros de otro. Pero entonces que aclaren. Pero no debe de ser impedimento para que el niño reciba clases. Sí. Independientemente del color. El ministro que es bien dinámico, que por cierto tiene una afinidad y con algunos medios de comunicación, especialmente con HCH, debería de aclarar cómo está esa situación con los uniformes, con los colores de uniforme. Y eso se hace rapidito, en dos minutitos, que va a ser tal color y cheque. Sí, claro. Así es. O un Twitter, o un X. ¿Cómo es la moda ahora en los funcionarios? Porque mire, Zuli, de repente los padres, usted sabe, uno de padres siempre quiere lo mejor para el hijo. Aunque el padre el año pasado se haya preparado en la fecha efectiva, el 13 de septiembre, ahora vino una madre y me dijo a mí, yo le mandé a hacer dos pantalones a mi hijo para este año. Y me dijo, yo no voy a, va a surgir lo que es el bullying en que mi hijo va a ir con Amarino y otro va a ir con el turquesa. Entonces yo tengo que alistarme, me dijo, con el turquesa, aunque aquello haya quedado allá. Ella dio un detalle, pareciera que no, pero los niños como quedan viendo a los otros cuando llegan diferentes. Entre ellos. Y ya te señalan. Por curiosidad, por muchas cosas. El bullying, el bullying. Claro, sí. Gracias, estimada. Gracias, gracias. Un placer. Ha sido un placer. Excelente, excelente. Estén bien. Gracias, adiós. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Continuamos aquí su ligadera. Vamos por aquí, Neto Rojas. Seguimos avanzando. Por aquí, este local ya está cerradito. Aquí hay más. Vamos allá, miren. Neto, el común denominador de los locales son uniformes, mochilas, útiles. Útiles escolares. Eso es lo que se está vendiendo ahorita. Vamos aquí, a este local. Lo mismo, miren esto. Sí, lo mismo. Uniformes y todo. ¿Qué tal, corazón? ¿Cómo está? Bien. Y cuénteme aquí, ¿qué es lo que tienen ahorita para ofrecer? Aparte de uniformes. Tenemos ropa, calzados, sandalias, mochilas, los uniformes. Hay de todo un poco. ¿Y cómo están ahorita los precios? Venga para acá para que nos pueda brindar un poquito de información referente a los pantaloncitos. ¿A cuántos están estos? Hay de $4.50 y de varios precios. Estos son de hombres, ¿verdad? Sí. Ok, y por acá tenemos vestiditos para niñas. ¿Esos qué precios tienen? Hay de $2.50, $2.80. Ok. ¿Y estas camisas así? $3.80. Ah, mire este estilo neto. Ya esa es una flusita, pero ya no es ella para salir de verano, ¿verdad? ¿Cómo? No, esta es vaquera. Es vaquera, póngasela por encima. Solo así, ¿verdad? Sí. Volte, volte. Miren, miren, miren. Para Feria Juniana. Esta camisita allá por dentro. Sí. El sombrero. Ah, ya. Ya, ya lo miran, ya diferente. Ya tiras del norte, ya. Y la barba. ¿Ya? Y la barba. Ya estuvo. Ya tiras del norte. ¿Qué vale esta, corazón? $3.80. ¿$3.80? Sí. Ok, y hay otras tallas diferentes. Esta, por ejemplo, de mujer, ¿qué valen? Eh, hay de $2.50. Ok. Hay variedad, Neto, hay variedad. Sí, veo que tiene de todo aquí, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que más se vende para esta época? Cuestiones de... Eh, ahorita solo cosas escolares. Solo cosas escolares. Las mochilas y los uniformes. Uniformes. Sí. Bueno, veo que hay de todo, Zuli. Hay tenis, hay zapatos, mochilas. Los busos. Zapatos para niñas, busos deportivos. De todo hay aquí, Zuli. De todo. De todo. Bien surtido. Sí. Bien surtido. Muchas gracias, corazón. Gracias, gracias. Bueno, avanzamos por este lado, Neto. Neto, ya vamos a llegar también a la zona del parque. Me gustaría, fíjese que ya para cuando vayamos cerrando, terminar en el parque. Sería bueno. ¿Por qué? Para que la gente se motiva a venir. Está bien, y para dar a conocer el parque. Aquí, mire, entremos aquí. Entremos por aquí. Buenas. Bueno, aquí miro que hay plásticos, hay cuadernos, hay loncheras, hay de todo un poco. ¿En qué se especializa su tienda? Y mire, está viendo HCH. Vismo. HCH a través de su celular. Así es. Sintonizando siempre. Siempre, siempre. A ver, cuénteme, ¿qué tiene para decir ahorita su tienda? ¿Estamos en vivo en este momento? Así es. ¡Ay, culicha! Ah, bueno. Pues nosotros nos especializamos en el área más de plástico y calzado. Y ahorita, en la época escolar, los hemos enfocado porque en realidad es lo que más se mueve ahora. O sea, prácticamente ustedes se van acoplando a cada una de las temporadas. Correcto, nosotros trabajamos por temporadas. Bueno, Neto, vamos a ver aquí. Ellos se especializan en plásticos. Veamos qué tienen por aquí, Neto. ¿Aquí? ¿Usted vende plástico? Pero venga, venga para que nos dé los precios. Venga para acá para que nos ayude a decir de todo lo que vende. Estufitas de soltero. ¿Verdad? Generalmente. Esa sí le vale 1,850. 1,850. Mira esta. ¿Y esta? ¿Esta? Esa es donde gas. Igual esta. Esa sí le valen 750. Y también hay eléctrica. Miren, Neto, para quien empiece en el cuarto. Para aquellos que empiezan a hacer la subida. Una de esas cae bien. Y no tiene... Ah, pero tiene que ser con chimbo de gas, ¿verdad? Aquí solo hay cosas de plástico. Sí, son cosas de plástico, Neto. Y ahí, bueno, para que la gente pueda ver. Caballito. Son alcancías, creo. Alcancías. A ver, son alcancías, ¿verdad? ¿Alcancías son? ¿Qué valen esas? 85. 85, mostramos un poco, Neto, porque nuestro deber es mostrar todo. Todo lo que venden, todo tipo de productos. Invita a la gente a que venga a comprar. Pues les invitamos a que puedan venir aquí a comprar a Inversiones AIG, que les tenemos de todo un poquito de productos. Ah, AIG. Ah, ¿de qué? De Aceituno AIG de Guerrero. Aceituno Guerrero. Ahí está. Mucho gusto. Gracias. Excelente. Gracias. Bueno, ¿aquí qué hay? Vamos a ver aquí. Ahí son como cuestiones de... Achinería. Ah, hay calzado también, hay zapatitos, pero ¿qué se nos dice el muchacho? ¿Se nos fue? ¿Y aquí quién venderá? Aquí. Ah, en la misma tienda. Y mire todo lo que es zapato de escolar, Neto, rojas. También surtidos aquí. Así es. ¿Es? 100日. ¿Es? ¿Eso? Gracias por ver el video.